Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Géminis. Géminis, vamos a comenzar con tu lectura de la energía. Vamos a ver qué es lo que estás conectando, ok. Carta de la Luna se ha sumado por aquí, ¿qué más? Ok, Carta del Diablo, Rueda de la Fortuna, 8 de Bastos, Géminis. 3 de Bastos también, una carta más, Géminis. Ok, dos de espadas. Me hace sentir un déjà vu esta lectura porque es parte de lo que hemos canalizado en las otras lecturas. Géminis, aquí se te están dando revelaciones de en qué momento te dejaste llevar por la tentación o por el mensaje o la conexión de alguna forma, vamos a decirlo así, superficial, falsa. Algo que, ok, en ese momento se sintió como muy real, muy honesto. No sé, alguien en el trabajo, familiar, amistad, posible pareja. Y de pronto, ahorita estamos entendiendo las ambiciones, la necesidad de lo que quería una persona. Esto incluso puede ser de algo de hace mucho tiempo, ¿qué realmente quería esa persona conmigo? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué le convenía? Para la gran mayoría de ustedes a mí me suena a una amistad o alguien que intentó ser tu amiga, ser tu amigo, Géminis. Pero tómalo como te resuene, lo importante es hacer conciencia de la situación que de pronto empezó a ver que te iba bien o que estabas avanzando mucho, revolucionando. Por aquí la energía de la rueda de la fortuna. Y de alguna forma, sí, no le diste a la persona lo que buscaba o no, logró conseguir algo de ti. Incluso si consiguió algo y generaste desconexión a esa persona, te diste cuenta cómo rápidamente se le cayó la máscara o cómo de pronto, en muchos casos, se puso en nuestra contra o tomó una postura muy conveniente. Por el 8 de bastos es a ti, se te abrieron caminos, oportunidades, se te siguen abriendo porque esta es una energía muy evolutiva. Pero justamente para poder avanzar, evolucionar, aquí si no se lo decía, ha estado muy marcado en Leo, para pasar a un siguiente camino, a una siguiente estrategia, a un siguiente nivel de desafíos. Incluso, claro, abundancia, prosperidad, porque yo no digo que las siguientes experiencias no tengan caos, karma, siempre lo harán, pero estarán al nivel de cosas que podemos sostener siempre y cuando decidamos conscientemente las cosas. Pues esta misma decisión a ti, Géminis, te liberó y de alguna manera muchos de ustedes están como en este aprendizaje profundo, la reflexión de si uno hubiese dejado esto a tiempo, si uno hubiese soltado esto a tiempo, no hubiese podido llegar a esto. Incluso muchos ahorita están tomando esas decisiones, bueno, definitivamente no, no me es conveniente esto de esta manera en este trabajo o proyecto, o la verdad, sí, yo creo que esto no es una amistad muy armónica, muy saludable, o tal vez ahorita mis familiares están, sí, en karma, les puedo ayudar de esta forma, pero al final es su experiencia y su forma de tomarse la vida, no les puedo obligar a cambiar, porque incluso muchos de ustedes aquí he visto que han tratado de llevar tres de bastos, esta visión, este puedes hacer esto para cambiar, sanarte, ayudo, y han recibido rechazo. Si ya nos están dejando llevar por la tentación de algo que definitivamente Géminis no les ha estado haciendo bien y justo, prueba de la fortuna, otros de ustedes ya están en este camino de, qué bueno que elegí soltar, que elegí avanzar, qué bueno que me hice consciente de no forzar situaciones, no forzar amistades, relaciones, no querer. Al final, si a una persona le gusta vivir en su caos, en su karma o en su forma de estar, se respeta, pero tal vez, ser honestos, no, no concuerda conmigo, no me agrada, no me gusta esto, por más que haya algo que me tiente alinearme con la persona, y de alguna forma los aspectos superficiales se van deslindando. O sea, si el que tenga tanto dinero que se dedique a esto, que porque es muy guapa, guapo, al final eso, a través del tiempo, ¿qué nos va a quedar? La energía, la esencia que nos conecta. Y mira, 4, 4, 4, 4, es más protegida, protegida en tu camino, Géminis. Ok, vamos a ver, mira, 8 de copas, llegar atrás, Dios, de verdad, no sé qué pasa, pero se repiten las cartas en todas las lecturas. Claro, en diferentes posiciones, por eso se aborda de diferente manera, sota de bastos. Energía de Géminis, tu energía de los enamorados. Ojo, Géminis, que para muchos esto también es el anuncio de alguien que va a aparecer justo en el momento de mayor felicidad. Y sabes, yo siento aquí que en algún tiempo pasado este caos ya se te presentó, no sé si con otra pareja, o con la misma persona en la que de pronto te empezó a ir bien, conectaron, se desconectaron porque la persona no consiguió y algunos de su pasado van a intentar de nuevo algo. Por eso está aquí la energía de Géminis, o sea, tu energía Géminis. Esta vibración de armonía, de evolución que está alineando hacia ti es justamente la señal, Géminis, de que, pues en este caso, tu energía es inolvidable y algo que una persona está buscando que no encuentre nadie más. Incluso sí, podría ser mucha envidia, mucho celos de, ah, es que yo quiero una amistad que tenga éxito como Géminis. Ah, bueno, pues vuelvo a Géminis, intento ser, o sea, alguien que ahora está forzando, intentando forzar las cosas hacia ti. Cuando tal vez tú eras quien forzaste algo con otra persona, Géminis. Entonces, las energías siempre se repiten, se reflejan. Y a nivel de la visión espiritual chamánica hay que entenderlo bien. Eso de lo cual tú te deshiciste, ese demonio, así le llaman a veces, o ese, esa fuerza cósmica muy caótica que tú integrabas, la sueltas. Pero esa es una energía que va a entrar en cualquier persona que se deje llevar, tentar por el impulso, por el caos, que es una fase. Todos tenemos que pasar por esa fase de energía y no es como tal un demonio, no es como tal algo malo. Sino son energías que no tienen orden y para la evolución la humanidad necesitamos cierto orden, cierta conciencia, cierto aprendizaje. Ah, bueno, hacer mi vida así, relacionarme así, engañarme a mí y a los demás, pues genera caos. Sí, entonces, simplificándolo un poquito así, yo sé que es mucho, simplemente verás como alguien ahora intenta volver desde ese caos, desde eso que tú ahora estás cambiando y de alguna forma es la prueba, el aprendizaje, porque superaste una etapa más, Géminis. Sí, mira, haz de espadas, la conciencia, la mentalidad renovada, el cambio mental, te estás permitiendo integrar nuevas ideas, nuevos caminos, nueva conciencia sobre esta situación. Aquí hay mucho aprendizaje. Y aquí esta carta que dejamos hacia arriba de la luna, bueno, hacia el horizonte de la luna, es el sota de bastos. Tú ya vas avanzando en otro sentido, en otra conciencia, poco a poco. La fuerza va a ir generándose, la energía va a ir fluyendo canal por canal, ok. O este mes intenté dormirme temprano, uff, por fin, hasta que lo logré. Ya con ese logro mínimo, pero que es base de poder estar en armonía, en energía constante, vas a poder lograr otra cosa y otra cosa. Sí, ponte un gran sueño, una gran meta y estima un tiempo, pero aunque logres la mitad o la mitad de la mitad, será mejor a que te pongas una meta muy pequeñita. Y entonces seccionarla por pasos, por etapas. Y no solo para planes, proyectos de trabajo, para también evaluar, ok, intenté esta forma de conectarme, de expresarme, ok, tal vez fui muy intenso, intenso, tal vez no dije lo que quería por quedar bien otra vez. Y ahí te vas regulando, vas generando una regulación energética, emocional. Pero definitivamente que algo ha funcionado, que por algo, Géminis, alguien no se va a quedar quieta, quieta en su energía, está. Será bueno a nivel de energías, Géminis, y créeme que... Yo porque tengo luna en Géminis y porque aquí salió la luna, para mí esto es sincronía, pero en general en este ciclo de Leo, como es la fuerza cósmica del universo, eso representa Leo el infinito de la energía que fluye, pues muchas personas lamentablemente utilizan este poder, esta energía, esta evocación energética, pues para qué, generar otra vez caos, intencionar, se siente más en este ciclo, cuando alguien realmente te tiene envidia, cuando alguien realmente te dice las cosas con una intención, o sea, las palabras te dicen una cosa, pero la intención es otra, se siente más, porque va con la fuerza del universo, pero cada quien guía esa energía en su camino. Bueno, entonces te decía, es muy bueno que se haga una desintoxicación, purificación energética, Géminis. Vamos a tomar solo una carta por aquí, mira, sin querer se cayó, Tanzanita, estás preparada, preparado para volver a amar tu camino, tu proceso o personas nuevas, vamos a conectarla porque se cayó, Géminis. Tu corazón se está curando de las heridas del pasado a través de la posibilidad de nuevas conexiones y una nueva energía que fluye de ti hacia los demás y te abre el camino para volver a amar la vida, la existencia y a las personas. Ok, ya sale el primer oráculo. Ok, aquí tenemos dos cartitas más. Mira el mago. Y el 10 de bastos, te lo digo, Géminis. Sí, ponte desafíos, cambios, retos, cargas que realmente te permitan revolucionar tu magia. No cargas que los demás te pongan, que los demás generen ese estrés, esa complicación, ese caos, para que justo vayas afinando tu magia. Y es por algo que alguien intentará reconectar de alguna forma. Por la magia que estás generando, por los cambios, por el impacto. Como lo quieran ver los demás, al final centra tu energía en ti, en lo que tú estás construyendo. Que si alguna persona, ok, te jugó de a malas o no pudo entrar en tu vida porque no les permitiste. Es como, no, mira, con esta energía, este sentido de caos, de envidia, de control. No, pues adelante. Te estás liberando de estas cargas. Y mejor ponte, vamos a llamarlo así, cargas. Cargas o retos o desafíos que te den sentido. Ah, ok, hoy mi reto es poder hacer 30 sentadillas. Todos los días. 30 abdominales. Y ya, eso al menos te va a cansar, pero vas a estar cansada, cansado por algo que te va a dar sentido. No vas a estar cansada, cansado por la discusión, el drama que te quiso hacer la expareja, o el familiar tóxico, o la amistad tóxica. ¿De acuerdo? Ok, Géminis. Vamos a ir finalizando, ahora sí. Con los oráculos. Bueno, ya se adelantó uno de los oráculos. Siempre es una señal esto. Como cuando leen el maíz y te genera una capa de colores de un solo tono. Eso es bien bonito. Ok, vamos a continuar. Ishtar. ¿Le has puesto un límite a alguien y se lo tomó? Muy, 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 muy intenso. Pareciera que hasta los ofendiste, por no permitirles entrar en conexión contigo. Ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros sobre tu tiempo y tu energía. Te lo decíamos acá. ¿Cargas innecesarias? No. Géminis. Ya no estamos para eso. Ok, ¿qué más? Géminis. Piedritas de poder. Ok, cuarzo ahumado. Esta carta ahora sí la conectamos desde tu energía. Esta que salió acá fue como el consejo literal directo de los guías. Eliminar la negatividad. Desintoxicación energética. Hata un baño con sal. Prenda un incienso. Prenda una vela. Reza, medita, intenciona las cosas que hagas. Hasta con el café de la mañana me hago este café para liberarme energéticamente. De verdad, Géminis. El punto es cómo tú integras tu ceremonia, tu rito del día a día. Lo que es sagrado hacer para ti para mantenerte en actividad. Activa, activo en el proceso, en el camino, en el trabajo. Las resoluciones que haya por... Redondantemente por resolver. Libérate de la negatividad de tu interior y de la que las personas te transmiten. De verdad me río porque me sorprende la sincronía de esta semana. Con las lecturas. Ahí está, Géminis. Ábrete al cambio, al aprendizaje. Escucha las señales. Yo sé que ahorita en este ciclo sí puede haber muchas señales negativas, pero tómalas con conciencia y con amor. A ver, ¿qué me está enseñando esto? Ah, bueno, que las personas cambian. Que una persona es voluntario todos los días. Es decir, hoy me siento terrible, pero asumo esa negatividad para mí. No la estoy compartiendo. Es una persona que es más consciente. Ok, hoy no estoy de buenas, pues lo siento. No conecto, busco un espacio, me libero y ya no le estoy echando la culpa a nadie. Nútrete información, aprendizajes, cursos, algo que te pueda llenar para tu camino, Géminis. Estamos en la energía yin, energía completamente femenina. Nutrirse, reintegrarse, reflexionar sobre el momento presente. Es una energía que te pide paciencia, usar tu intuición, conectar con tu sentir. El mundo terrenal y es la energía de la madre tierra. ¿Cómo vuelves a la naturaleza interior de tu día a día? Reconociendo, claro, ok, ¿qué energías traigo? Es que me levanto y estoy pensando en esta persona, en este problema. ¿Cómo vuelvo a mí otra vez? Y finalmente, sí, nos quedó aquí, los arcángeles de protección, Géminis. Vamos a ver. Una cartita. Ok, Rey de Rafael. Ok, Géminis, sincronía total. Bueno, Géminis, eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias, gracias, gracias por su conexión, sabiduría y energía. Comentarios te dejo los links a redes sociales. Ya pronto hacemos otra lectura interactiva de amor. Y quiero, quiero, quiero ver si me da tiempo mostrarte. Cuatro, ah, ya se quitó. Ahí está. Cuatro, 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 Géminis. Ya ves, ya había salido hace un momento. El cuatro, cuatro, cuatro es protección. Así que bueno, bueno, Géminis, eso ha sido todo. Bendiciones, los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, Géminis.